hola hola qué tal cómo están amigas y amigos bienvenidos a mi canal yo soy catarina pérez muy feliz de compartir con ustedes un tutorial más esta vez va a ser un tip muy rapidito quiero mostrarles qué es lo que pasa con el fondant cuando se seca y si es que efectivamente ustedes lo pueden utilizar cuando ya está así roca piedra que cualquiera lo tiraría porque diría no esto no se puede utilizar miren acá tengo mis fondant viejos estos fondant tienen probablemente digamos un par de meses o quizás algunos más ok vamos a revivirlos qué es lo que yo hago con estos fondant fíjense cómo se separan se rompen y realmente están bien duritos bien sequitos la mejor solución para poder revivirlos es calentarnos un poquito en el microondas y luego vamos a hacer una un secretito que estoy utilizando yo y que me ha funcionado muy bien y sobre todo si ustedes van a modelar caritas inclusive para ese tipo de trabajos donde se nota cualquier defecto es reutilizable este fondant entonces lo voy a llevar ahorita al microondas ustedes me van a acompañar en todo este transcurso ok voy a colocar en el microondas déjenme colocarlo saben porque estoy grabando así porque 10 segundos le voy a dar porque si salgo en vivo mis vídeos no salen o salen borrosos o se cortan entonces así o menos ustedes tienen la idea de un vídeo en vivo ya ya pasaron 10 segundos pero éste sale el vídeo al menos claro no se corta y ustedes tienen toda la explicación ok entonces miren este es el fondant ya después del microondas fíjense que ya está suave ok pero todavía no lo pueden utilizar aquí en este momento entonces lo que voy a hacer es lo siguiente vamos a bajar todo esto para que ustedes puedan apreciar el trabajo miren este es el fondant que hemos ahorita calentado fíjense que al menos ahorita ya lo puedo apretar ok ya lo puedo apretar primero estaba muy duro no se podía hacer eso entonces vamos a tratar de compactarlo ok de compactarlo lo más que se pueda ok y en la misma bolsita voy a agarrar agüita utilicen agua hervida o agua de botella y vamos a ir echando como un goteo ok y vamos a mezclarlo aquí en la bolsa para que no nos hagamos una masa nosotros ok vamos a ir amasando aquí adentro ok otra vez agregamos agüita fíjense como aquí adentro se va absorbiendo el agua que hemos echado vamos a echar un poco más necesita harta agua ok digamos yo le he utilizado dos pipetas esto es como de a ver será de en total pues serán unos esa pipeta es de dos mililitros le echaré pues cuatro ya cuando ustedes sienten que ya está todo así masudo o sea fíjese que ya se ve como una masa ya no se ve ni siquiera los pedacitos que se veían desintegrados al inicio ok en este momento vamos a echarle shortening a nuestras manos un poquito de shortening a nuestras manos vamos a esparcirlo bien y vamos a sacar eso ok vamos a sacarlo fíjese como está todo mojado y la bolsa efectivamente les va a quedar así y vamos a comenzar a amasar hasta que el agua se absorba bien por el fondant tienen que amasar bien y apretar las bolitas que haya y miren ya está cambiando su consistencia ya está integrado como pueden apreciar tienen que seguir amasando ahorita el el fondant está más o menos tibio en mi mano poquito más de shortening ahora si miren ya lo tenemos ahora esto ya se puede estirar ok que voy a hacer ahorita aquí vamos a darle una gotita bien generosa extra lo voy a esparcir por todo el fondant y lo vamos a amasar otra vez esto le va a dar una flexibilidad mayor el fondant va a estar mucho más suavecito y ya en este punto con este tipo de fondant con esta agua que le hemos puesto extra ustedes pueden modelar caritas y les voy a hacer la prueba en este momento ok miren está bien suavecito ahora si shortening y ahora si ya recupero toda su elasticidad su suavidad fíjense ya hemos deshecho todas las bolitas esta terzo por ahí pueden apretar todavía si hubiera alguna ok vamos a hacer una bolita para que ustedes vean cómo queda ok miren ahí está entonces ustedes van a hacer una carita por ejemplo vamos a trabajar con este ok que es lo que yo siempre hago con mis caritas una bolita que quede más o menos larguita ok aplanamos el centrito ok bueno ahí miren ok la nariz vamos a subir aquí perfilamos aquí siempre alicen los lados estamos modelando en color celeste porque este es el fondant que quería hacerles la prueba ok ok está recontra suavecito el fondant apretó aquí ok y vamos a hacer esta parte de acá donde vendría a estar la boquita ahorita no estoy utilizando ningún instrumento solo mis dedos como pueden apreciar ok ok para más o menos darles una idea una idea de lo que ustedes pueden hacer con estos fondant que a veces los tiramos pero que sirven ok acá voy a subir esto vamos a afinar toda la carita para darle una expresión ok ok ahí está el perfil fíjese ahí está el perfil y ahí está la carita entonces como pueden ver es un fondant que están recuperado revivido pero ustedes no lo tiren porque ahí está ahí está la prueba de la carita que estamos modelando todavía sin instrumental solamente valiéndonos de las manos y funciona bien funciona bien esto de acá lo arrancamos porque no nos sirve y ya la tenemos aquí ok amigos entonces la sugerencia es no boten su fondant recupérenlo porque todavía les puede servir bueno me despido eso ha sido todo amigas y amigos espero que les haya servido no se olviden de suscribirse al canal y nos vemos con otro video besitos ¡Chau!